Dios se le bendiga, Dios se le guarde, mis amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Hoy vamos a ver también un tema muy bueno, muy edificante, y que va a traspasar los corazones. Y como les digo, usted puede enviarlo a los grupos de su iglesia, a los grupos de hermanos, a los grupos del ministerio. Que muchos sean edificados, hermano, y que traiga el Señor revelación y arrepentimiento a los corazones. Amén. En este día vamos a estar viendo cómo administrar el altar de Dios. Y voy a hablar en cuanto a la iglesia y en cuanto a la casa. Amén. Usted no piense que como es iglesia, usted no tiene nada que ver con el altar, sino solamente el pastor y la pastora. No, si usted es líder, si usted es adorador, si usted es músico, si usted es oveja, usted tiene que hacerse también responsable del altar de Dios. Usted se preguntará, pero ¿cómo es esto, profeta? Si los que mandan ahí arriba son los pastores. Mire, hermano, están puestos, los pastores están puestos para administrar la iglesia. No son la iglesia, somos nosotros, la congregación, para cuidar el púlpito, para cuidar el altar, para predicar la palabra, para alimentar a las ovejas, entre otras cosas. Sí, sí, pero usted también forma parte de la iglesia. Y el púlpito a ti te debe doler. Amai, senda, cama, Dios mío. El púlpito a ti te tiene que doler. El altar de Dios a ti te tiene que doler. La casa a donde tú estás asistiendo para recibir alimento, a ti te tiene que doler como está. Que si tú estás en el Espíritu y tienes una integridad con Dios, eres un hijo, una hija del Señor Jesús. Y estás comprometido con la obra del Señor, a ti te tiene que doler todo lo que pase dentro de tu iglesia. Todo lo que pasa en ese púlpito. Yo sí quiero comenzar primero con la iglesia. Mira, el púlpito o el altar, porque el altar es lo que vemos que está en alto. Saben que es como una plataforma. Es muy diferente al púlpito, pero el púlpito también. Tiene que ver con el altar. Todo está involucrado. Y tiene que ser santo, hermano. El altar tiene que estar en santidad rotunda, total. Porque si no hay santidad y hay pecado para lanzar para arriba de los miembros de la iglesia, que se sube en ese altar, que se sube en ese púlpito, va a ser una sinagoga de Satanás. Ay, Samacaya, habla Dios. El predicador no puede estar en pecados de inmoralidad sexual y en ningún tipo de pecado. Ni el profeta, ni el evangelista, ni los pastores, ni los músicos, ninguno. ¿Qué fue lo que sucedió con Nabat y Abiu? Estaban borrachos e introducieron en el tabernáculo, entraron al lugar santísimo borracho y tomaron incienso que no tenía nada que ver con el tabernáculo. Ellos mismos tomaron su incienso, tomaron su lámpara y la pusieron allí. Hermanos míos, y salió fuego del altar del holocausto. Y los quemó, y los calcinó y los mató en seco. Uno no puede jugar con Dios. Uno no se puede burlar de Dios. Se vemos sin fin de iglesia, un sin fin de iglesia que tienen los altares de payasería, que tienen los altares de tiradera de punta, que tienen los altares de chisme, que tienen los altares de contienda, que tienen los altares de celo, que tienen los altares de envidia, que tienen los altares de problemas, que tienen los altares, hermanos, de estiércolero, de cochinada. Y muchos piensan que nadie sabe nada. Muchos piensan que por eso no les va a pasar nada porque siguen respirando. Pero va a llegar la hora en que Dios te pase factura y que Dios mismo te entregue a Satanás para la destrucción de tu cuerpo y en su misericordia poder salvar tu alma. Si es posible, pero con Dios no se juega. Vemos hasta violadores montados en los púlpitos, hermanos. Pastoras, hezabélicas en adulterio. Hermano, usted no sabe cuántas cosas yo he escuchado horrorosas en los altares. Le he escuchado de otros y le he escuchado de personas mismas que pasaron por eso. Es muy lamentable. Es muy lamentable. Por eso yo siempre digo que si Jesús viene, ahorita se van a quedar un montón de personas que usted a lo mejor veía por las redes, que usted a lo mejor veía por los televisores, usted a lo mejor tenía una percepción, una imagen distinta a esa persona, porque cuando predicaba lo que emanaba era espiritualidad, pero era una falsa espiritualidad. Era un lobo allí disfrazado de oveja. Entonces, mi hermano, ¿cómo nosotros tenemos que administrar el altar de Dios? Si usted no es pastor, si usted no es pastora, si usted no tiene iglesia, o lo mejor usted pensará, oye, pero yo no tengo iglesia, hermano. Yo no tengo iglesia. Yo solamente soy miembro oveja de una iglesia. Eso también tiene que ver contigo. Porque aunque tú no estés allí mandando, dirigiendo, tú tienes boca. Ay, Sama, tienes boca para denunciar las cosas malas que se están haciendo. Y yo lo hablo y lo rectifico y siempre lo digo. Si usted está en una iglesia donde hay pecado para lanzar para todas partes y nadie quiere hablar, todo el mundo callado, por pena, por miedo, por yo no sé qué. Usted, hermano, métase, o hermana, métase en la presencia de Dios. Y usted pregúntele, porque debe de considerar si usted sigue en esa iglesia, porque ahí usted no va a crecer. Y usted va a terminar, si usted se queda callado, usted va a terminar aplaudiendo las barbaridades que se hacen en dicha iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo administrar el altar de Dios? En el altar de Dios, mis amados, tiene que haber santidad. Lo primero, tiene que haber reverencia. Yo he estado en iglesia donde no hay reverencia en los altares. Es donde las ovejas, los que están sentados de allá y los que están en el púlpito, en el altar, se empiezan a mandar indirectas, a mandar palabras de ofensa. Se empieza a criticar. Se empiezan a hablar cosas que no se tiene que hablar en la iglesia y no hay reverencia. Esto es horrible, horrible. Da dolor ver algo así. Una iglesia sí está muerta. Está muerta, está seca, hermano. Yo usted salgo corriendo de allí. Salgo corriendo de allí. Porque si no te quieren escuchar, si no quieren escuchar la exhortación de Dios, ¿qué tú vas a hacer allí? Mis amados, santidad, reverencia. En el altar de Dios tiene que haber oración. En el altar de Dios tiene que haber ayuno. En el altar de Dios tiene que haber sinceridad. En el altar de Dios tiene que haber respeto. ¡Wow! Si nos ponemos a sacar todas las virtudes que tiene que haber en el altar de Dios, son muchísimas y las encontramos en la palabra. Ahora, pero quiero destacar una que es la santidad. La santidad. Una iglesia con la santidad de Dios, un altar con la santidad de Dios, un púlpito con la santidad de Dios, va a ser estopa para el mayor fuego de avivamiento. Muchos piden avivamiento, avivamiento, pero no se ocupan de la santidad. Sin santidad no hay avivamiento. Sin santidad no hay avivamiento. El altar de Dios tampoco es familiar. Amén. El altar de Dios no es familiar. Que ya te lo voy a desglosar ya. Dios quiere que una iglesia o que el pastorado junto con sus hijos, pastores junto con sus hijos sirvan en el altar. Dios quiere eso. Pero el altar no se hizo para que sea familiar, sino ministerial, ministerial, porque Dios tiene un trato con usted. ¿Verdad? Y Dios quiere que usted desarrolle su ministerio. Pero hay altares que son ministeriales, hay iglesias que son familiares. Entonces una cosa no concuerda con la otra. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que hay pastores, iglesias, altares donde solamente montan es a los suyos, a los favoritos, a la familia, a la familia. Y eso está mal. Eso está muy mal. Eso no puede ser. Porque entonces se vuelve como algo de dominio del pastor. Y no, eso no es algo de dominio del pastor o de la pastora o de un grupo de familia. Ese es de dominio de Dios, de Dios. Y esto yo lo viví. Yo lo viví. Aún de ciertos grupos, ni siquiera de familia, sino también de ciertos grupos, porque hay líderes o pastores que tienen sus favoritos. Hay que tener mucho cuidado con eso. El altar tiene que llamarte. El altar te tiene que enamorar. El altar tiene que producir en ti ese amor por querer servir a Dios. Amén. No alejarte, sino por querer servir a Dios. Y los pastores tienen que abrir las puertas y no ser de piedra de tropiezo, rechazando a quienes ellos le den la gana. No, señor. Si Dios lo eligió, tiene que abrirse la posibilidad de que esa persona pueda estar en el altar, pueda cuidar el altar, pueda proteger el altar, pueda velar por el altar. Amén. Es la manera más correcta de administrarlo. Tú lo administras en oración, tú lo administras en ayuno, tú lo administras velando, vigilando de noche. De muchas maneras tú puedes administrar, pero más que todo es la santidad. La santidad. El altar tiene que estar limpio desde que empieza hasta que comience. Y cuando te hablo de altar, también involucro a todos los que se montan en el altar. Usted no piense que porque ve a personas montadas en el altar, todo es color de rosa. Se han encontrado homosexualismo de adoradores en el altar. Lesbianismo, adulterio, pornografía, fornicación, prostitución. Prostitución. Se ha encontrado de todo, hermano, en los altares. Usted tiene que pedirle revelación a Dios. Si usted es un intercesor, un intercesor, está en el ministerio de intercesión, usted tiene que velar por el altar de su iglesia y decirle, Señor, muéstrame, revelame. Y lo que Dios le mande a decir, háblelo, háblelo sin pena. Y si el pastor no quiere recibir la palabra, bueno, ya usted se lo deja a Dios, pero usted ya alertó. Maiseki Makata Mahaya. Igualmente con la casa, ¿cuál es la diferencia de la iglesia, el altar de la iglesia, del altar de la casa, que ya del altar de la iglesia es de una comunidad? No solamente el pastor, los líderes, los adoradores, los intercesores, este, las diáconos, los servidores, las ovejas, todos, todos, tienen que estar cuidando, protegiendo, administrando el altar de Dios. El altar de Dios. Usted tiene que aprender a tener celo santo, Mayenda Makaya, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo, Yasua, tuvo en su casa. Celo santo, cuando agarró a todo ese poco de comerciante y le dijo, ustedes están haciendo comercio en mi casa, cueva de ladrones. Esta no es una cueva de ladrones. Aquí no hay lo que ustedes quieren hacer, parafraseando, esto no se hizo, este templo no se hizo para andar en eso, este templo se hizo para la oración, oración. Amén. Y la casa ya tiene que ver con la familia. Tú tienes que tener un altar familiar en tu casa. Ahí sí es familiar. Mira tú la diferencia. Ahí sí es familiar. Altar familiar. Donde tú hagas también todo lo que te he dicho, que tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia se traslada a la casa. Amén. Tú eres la iglesia. Entonces tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que avivarla. Amén. Con lo que te estoy diciendo. En oración. En oración. Quieres vivir avivamientos, quieres vivir visitaciones del Espíritu Santo, manifestaciones de Yasua Macía, cosas sobrenaturales, visitación de ángeles, quieres vivir cosas grandes, donde tienes que poner un altar familiar en tu casa, donde venga tu esposo, tu esposa, tus hijos, donde se derramen en la presencia del Señor Jesús. No solamente que oren, sino que prediquen, que enseñen, que inviten a otros. Mano, eso es hermosísimo. Y cómo lo tienes que administrar? De la misma manera que te estoy diciendo, con el altar de la iglesia. Amén. Sé santo porque yo soy santo. Y todas las cosas que están dentro de tu casa, tienen que estar en santidad. No puede haber ningún anatema, no puede haber ninguna cosa inmunda, no puede haber nada que sea del mundo. Porque si tú dedicas tu casa para Dios, eso es una consagración total, hermano. Y es una responsabilidad, igual que la iglesia. Ahí nada puede ser profanado. Amén. Ahí no se puede beber alcohol, ahí no se puede estar en contienda, en gritos, en problemas. Amén. Diciendo grosería. Nada de eso. Porque es algo consagrado para Dios. Es un altar que usted tiene allí. O sea, hermano, ¿y cuál es lo beneficio de tener, estoy diciendo, un altar familiar en tu casa? Bueno, todo lo que te dije con anterioridad y que también eso te va a ejercer una disciplina en la manera de tu vivir. Porque empiezas a vivir con más santidad, con más búsqueda de Dios. Amén. Se desarrolla lo que es la oración, la intercesión. Dios te muestra, Dios te revela, Dios te habla de una forma tan sencilla y directa porque tú trajiste lo que hay en la iglesia para tu casa. O sea, amado, espero que sea de mucha bendición este tema. Ahí está. Yo creo que estuvo fantástico, fenomenal, maravilloso este tema y espero sus comentarios y usted pueda compartir. Usted pueda compartir. Si alguna de estas cosas, usted dice, oye, me identifico, hay cosas que están pasando en el altar de mi iglesia. Yo voy a compartir esto en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo tocando los corazones y arrepintiéndose. Arrepintiéndose. Mira, si la cabeza de la iglesia está mal, todo lo demás va a estar mal. La cabeza de la iglesia es Cristo, por supuesto, pero Él ha puesto una autoridad que es el pastor. Y si ese pastor está mal, está fuera de orden, está haciendo las cosas como Dios no le agrada, toda la iglesia va a estar mal y está propensa a ser devastada, a ser destruida. Dios mío, Padre. Shalom. Dios te bendiga.